Jejejejejejeje Esto es INFECTED, esto no es free4roll Tienes miedo es quiero lo Esto es INFECTED Si fuese, si fuese free4roll entonces lo quito para el c***** Pero pa, es pa meterle atencion, para que esto oscuro El juego lo elige solo. Es random, el juego va a elegir quién va a ser el infected. ¿Tu te imaginas eso sin la visión nocturna? Vámonos, ok. ¿Tú sabes que será más interesante? Quitar la linterna... O sea, la visión nocturna. No... Kyo está diciendo que están vivos. La visión nocturna no se ve nada. Literalmente, nada. ¿Dónde? Ya te vi, Gaby. Dale, que Messi te protege. ¡Tú eres loco! Se ve oscuro, sí. Si la visión nocturna. Por eso no se ve nada. Se ve algo así, cabrón, pero es más... Pero tú me entiendes, tú me entiendes. Parece aún las dos esto. No... Ya lo vi, ya lo vi. Gaby lo está tirando tirando. Te he hecho, te he hecho, te he hecho, te he hecho. Te he hecho, te he hecho, te he hecho. Te he hecho, te he hecho, te he hecho. No, no se puede marcar. Contigo, mi hijo, contigo. Achó. Aguantamos tres minutos más y... Y ganamos. Te harías gofiao si le pudieses poner por ronda, cabrón. Ya lo vi. Se jodió. Jajajaja. Cogió, le he hecho al tipo ahí. Got your back. Jajajaja. Reloading. No... Ahora el internal no se ve. Me arroso el cuchillo, Dios mío. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Espérate, 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 no seas riquín, cabrón. Retreat, retreat, retreat. Yo voy a gispón de él donde él lo puso. Estos minutos, esos minutos es eterno, mano, sé la madre. No... ¡Melo ahí! Sí, sí, sí lo vi. Dale, Brandon, pasa. I tell you. Está ahí adentro. El Brandon, mira mi laser. El hotel. Mira mi... Ay... Mira ahí, al frente. Mira la gente. Vete. Vete el cuchillo. Vigil, no te rilles. Vigil, qué... Ah, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos. Mataron a Vigil, subió un poco el tiempo. El... El te mató porque tiró la... La... La termita roja. Sí, se volvió el... Ay, no... Vete pa'l cara, me roto. Yo te vi. Eso... Vete pa'l cara. Me roto otra vez el cuchillo. 10 seconds remaining. Set fight. Estás pronto, Gaby, estás pronto. Estás pronto, no estás pronto. Cambiando cargador. Síii, viva Messi. Síii. Mision complete. Solid work. Hombre, cuando se come la Claymore. Dios me. Mi ㅋㅋㅋ Hermoso, simbara, ¿ ni viste eso? Mm, mm... ¿En este vamos pa' otra vez? Tsk... Ah...